Gel iluminador cuidado de la piel, nuevo y mejorado. Pergamota, valla de nebro y melisa. Se combinan con extractos naturales, vitaminas y tecnologías innovadoras de ingredientes para iluminar e incluso tonificar la piel. El gel iluminador de doTERRA es una forma suave y efectiva de aclarar notablemente la piel al reducir la aparición de manchas oscuras e hiperpigmentación sin los productos químicos agresivos utilizados en otros productos iluminadores. Se puede usar como un producto facial completo o para apuntar a manchas oscuras. Y lo que está increíble es lo que vamos a escuchar en este videíto. Pongan atención, igual hay que leer los subtítulos. Pero como tiene una tecnología, fíjense, para encapsular las micropartículas de vitamina C, quizás se pueda absorber en la piel y se puede poner focalizadamente donde tengas las manchitas. De hecho, yo tengo por aquí siempre una manchita, por eso me salían los barritos en la juventud. Y siempre me ando poniendo aquí las cremas. Entonces, para aclarar esas manchitas, este va antes del tensor, este va antes del que acabamos de ver, del suero reafirmante. Primero va este, el iluminador, y después va el reafirmante. Y es especial para el tema de manchitas. Nutre la piel y trabaja de forma focalizada o en todo el rostro. Y yo siempre les recomiendo, bueno, yo de manera particular, si me la pongo en la cara, también el cuello. El cuello también es parte del rostro. Entonces, está maravilloso. Y esto lo estamos recibiendo de regalo. Es de la línea de antiedad. Y yo siempre le he llamado a esta línea de productos de cuidado de la piel, que es la cirugía sin bisturí. Mejor que cualquier producto que te vendan de alta alcurnia francesa. Esto le gana todo, porque esto es 100% natural. Tienen los productos originales de la tierra.